Creo necesario reconocer la gran influencia que tenéis en este mundo nuestro La gente que venís sois la ilusión y nos dais fuerzas pa' tocar en los garitos Nos dais fuerza pa' tocar en los garitos Sabemos que cuando venís todo sale mejor Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas El que afina nuestras gargantas La gente que venís sois desconocidos Pero a fuerza de apoyar ya somos amigos Escucháis siempre las nuevas canciones Siempre con respeto, siempre respetando Sabemos que cuando venís todo sale mejor Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas Vosotros ya sabéis quiénes sois Nos dejamos tranquilos ni un momento Que si por móvil, que si por hotmail Hoy toco mañana también y al otro Hoy toco mañana también y al otro Sabemos que cuando venís todo sale mejor Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas El que afina nuestras gargantas Sabemos que cuando venís todo sale mejor Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas El que afina nuestras gargantas El que afina nuestras gargantas Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas Y es vuestro calor el que afina nuestras gargantas Gracias.